Mucha felicidad, en el día de hoy, regresamos a tu aquí. Mucha felicidad. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada y del dolor, sacrificada y sin razón. Sin un amor, no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada y del dolor, sacrificada y sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada y del dolor, sacrificada y sin razón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada y del dolor, sacrificada y del dolor, sacrificada y del dolor, sacrificada y del dolor, sacrificada y del dolor. Desesperada y del dolor, sacrificada y del dolor, sacrificada y sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Sin un amor, no hay salvación.